El actor se encuentra de luto tras la muerte de su amada esposa Christian Bach Humberto Zurita. Christian Bach y su hijo Sebastián Zurita. Foto, archivo, agencia reforma Humberto Zurita se encuentra de luto tras la partida de su amada esposa Christian Bach. El galán de telenovela se mostró agradecido con las muestras de cariño del público tras el sensible fallecimiento de la actriz. Gracias, muchas gracias a todos por sus palabras de aliento para mí y mis hijos. Verdaderamente sentimos el amor y respeto que siempre rodeó a Christian a través de sus mensajes que son miles y difícil de poder contestar a cada uno. Reciban nuestro agradecimiento por su amor y respeto a mi familia, escribió el actor de La Reina del Sur, en sus Instagram Stories. La muerte es parte de la realidad y no podemos evitarla. Ante ella tenemos dos opciones, evadirla o confrontarla. Al confrontarla, podemos reflexionar y trabajar en reducir al mínimo el sufrimiento que ocasiona. Hasta pronto Christian, siguió Zurita. Zurita también publicó una foto de Christian y sus hijos Sebastián y Emiliano. Las lágrimas son fuego que purifica el amor, haciéndolo nítido y hermoso por una eternidad. Los amo, escribió.